hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por darle play a este vídeo hoy vengo cómo hacer el molde de la cabeza princesa vamos a empezar a hacer ya los moldes de las princesas y empezamos con la cabeza y si quieres saber cómo la hice te invito a ver este vídeo los materiales que vamos a necesitar es nuestro periódico de recortado engrudo este papel transparente vamos a ocupar te vamos a ocupar vaselina y nuestro molde vaselina o aceite ok estos moldes yo los compré en ebay como ven tengo la mujer y tengo el del varón para que sea de cualquier personaje el del varón lo haremos más adelante ok ahora vamos a hacer la cabeza de una princesa con este tipo de con como ven es una cabeza maniquí pero de fondo y también queda muy bonito lo que es la forma de la cabeza de la princesa ya que vamos a empezar a hacer las princesas entonces esta es una idea y después les diré cómo hacer otro tipo de cabezas también por si no llega a conseguir este material como ven aquí lo estoy haciendo el molde le voy a ponerle el papel transparente aquí también les dejo el nombre de cómo se llama este papel un nylon y le voy a poner de dos a tres capas siempre dándole la forma la forma a lo que es el molde de la cabeza de su carita su nariz sus ojos en la boca no le voy a hacer el molde porque muchas veces lo queremos sonriente o la queremos medio sonriente o seria sea seria ustedes le pueden ir haciendo el molde y así como está pero si no pues ustedes mismos van haciendo una idea cómo hacerle su boquita aquí está si queda un poco con aire lo único que pueden hacer es cortar con tijera y pegar el nylon ya que se adapta prácticamente a lo que es el la estructura de nuestro personaje un molde ahora sí voy a pegar lo que es el té espero que me entiendan chicas y chicos ya saben yo soy así no soy profesional pero les enseño lo poquito que yo aprendo vamos a ponerle dos capas de té quiero decirles que abrió un canal de curso de piñatas para principiantes aquí les dejo la foto y abajo les dejaré el link de este canal va a estar bueno ahí si no vamos a perder la secuencia de cada cosa vamos a ir despacio pero lo vamos a hacer bien ya que en este canal yo voy a empezar a subir lo que es decoraciones centro de mesas y otras cositas más siempre subiré piñatas pero más avanzadas pero ya yo quiero que las personas que quieran aprender conmigo en el otro canal pues las invito a pasar a mi otro canal recuerden que abajo está el link bueno como ven le puse dos capas de nylon de té perdón también de nylon le puse dos capas y ahora de té dos verdad como ven le estoy sacando el aire y lo lo adaptó al molde de esta manera ahora sí vamos a empezar a trabajar poniéndole lo que es el engrudo con el papel con el periódico pero ahora sí vamos a rellenar de aceite o de vaselina a nuestro molde aquí nada más le estoy haciendo unos detallitos y listo solamente quiero que quede bien para empezar a ponerle nuestro aceite ahora sí vamos a empezar a acomodar lo que es el aceite también pueden ponerle vaselina como les dije lo que ustedes quieran esto es para que no se pegue lo que es el periódico a nuestro molde sino que salga intacto ok por eso es que le ponemos lo que es el aceite aquí está ahora sí vamos a trabajar ya que terminamos de poner los últimos detalles con el aceite vamos a empezar a pegar aquí no quise cortar quise que vieran el paso a paso como estoy pegando nuestro molde lo estoy haciendo con el engrudo seco que abajo también dejaré el link de cómo se hace el engrudo seco como les dije vamos a ir despacio no voy a cortar nada porque quiero que ustedes sepan porque muchas veces muchas se enredan así dicen o no pega pero si pega solamente vamos a ir colocando capa tras capa de periódico si queda flojito no se preocupen que como les dije vamos a ir acomodándolo poco a poco por eso no quise cortar por si a ustedes les llega a pasar como ven aquí ya va agarrando lo que es el molde va agarrando lo que es el papel periódico y vamos despacio colocando la capita si que traten de que el papel no quede arrugado si llega a quedar arrugado lo único que hacen es cortar papel y ponerlo más pequeño y lo van pegando recuerden que estoy trabajando con engrudo seco para poder moldear lo que es nuestro personaje como ven se recuerdan que se movía ahora ya no se mueve el papel porque ya vamos acomodando las capas de periódico y así nos vamos con todo el molde la verdad que las princesas queda muy bonito con este tipo de cabeza ya que aparecen como reales como les dije este material yo lo encontré en ebay me costó 99 centavos ustedes lo pueden conseguir ahí y listo y si no pues más adelante en mi otro canal yo enseñaré como hacerlo con el globo y dándole forma como esta carita pero es más adelante porque quiero ir paso a paso y despacio para que aprendamos en el otro canal ok aquí está vamos pegando como les dije si el papel es muy grande para que no quede arrugado lo que hacemos es cortarle un poquito y vamos moldeando a modo que no quede arrugado el papel sino que quede como liso de esta manera de esta manera gracias a todos los nuevos suscriptores también me pueden encontrar en facebook también tengo un grupo que se llama curso de piñata dianis ahí me pueden encontrar y también en mi página de facebook recuerden que tengo un canal de recetas que se llama recetas un toque de sabor aquí les dejo el link y aquí les dejo la foto en la cajita de información estará el link para que pasen y me apoyen y se suscriban a ese canal ahí estaré dando también como hacer gelatina muchas cositas todo lo que tenga que ver con recetas y recuerden también que tengo mi canal de blog que ahí voy a empezar a subir las manualidades como ven no se preocupen el papel no se va a pegar al molde porque por eso le pusimos el aceite o si ustedes le quieren poner vaselina es lo mismo quise hacer despacio como pegando el papel para que ustedes miren y se den una idea miren despacio el vídeo y lo vayan haciendo junto conmigo aquí le voy a poner solo una capa de papel para ponerlo a secar y después le voy a poner tres capas más para después cortarlo pero primero voy a poner una capa y lo voy a poner a secar aquí está ahora sí quiero que se fijen bien cómo voy a hacer la cara cómo voy a moldear lo que es la cara voy a acercar más la cámara para que se fijen bien cómo lo voy a hacer como les dije en la boca si no le voy a hacer forma ya que la forma yo la quiero hacer a mi estilo no como está en el diseño del maniquí sino que yo la quiero hacer a mi estilo porque ahí siento que está muy seria y no quiero que mi princesa sea seria aquí está lo que es la frente vamos a colocar los ojos como ven la nariz la estoy dejando por último aquí está le estoy dando forma esos son los ojitos y le hago la forma a los ojitos ahora sí para hacer lo que es la nariz yo doble un poco de papel y lo pego voy a usar el engrudo seco como les dije como yo estoy trabajando ahorita con engrudo seco voy a pegar lo que es la nariz al papel le voy a dar varias vueltecitas y lo pego de esta manera como ven es un papel larguito y lo hice con vueltecitas cuadradito y después lo pegué de esta manera fíjense bien para que le dé más volumen a lo que es la nariz y no quede plano y siempre que vayan a hacer una capa en su carita en la nariz siempre le dan vuelta como tres cuatro veces al papel para que tenga volumen más la nariz que su carita y le están dando siempre le hacen la forma de la nariz de esta manera van haciendo la forma y listo vamos a pegar lo que hace falta como ven va quedando liso si miran que queda como grietas por favor le aplican más papel para que vaya quedando lisito aquí está ahora sí lo vamos a poner a secar siempre dándole forma a su cabecita como ven ahí tiene la nariz tiene su boquita aquí ya la tengo seca aquí sí ya está seca ahora sí voy a agregarle dos capas mate periódico vamos a recortar y vamos a pegar acá ahora sí ya la tengo seca con las tres capas como ven aquí las tres capas ya están secas ahora voy a cortar por la mitad como ven es por la oreja por aquí vamos a recortar toda la mitad de nuestro molde como ven ahí está vamos a cortar la mitad tanto de un lado como otro y listo una vez que lo recortemos van a ver que fácilmente se despega aquí está miren como ven se despegó sin dañar lo que es la estructura de nuestro molde ahora sí vamos a despegarlo vamos a quitarlo y quitamos el otro pedazo y listo miren no le pasó nada está intacto y nos sirve para hacer muchos moldes más de nuestras piñatas o cualquier personaje que queramos hacer aquí está y lo único que vamos a hacer es unir las dos partes y listo lo podemos hacer con pistola de silicón o con tape y después agregarle lo que es el periódico por la parte de en medio yo le voy a poner tres capas primero le pongo dos en toda la orilla y después le agregaría otra capa más cubriendo todo todo lo que es nuestro nuestra cabeza de la princesa yo le recomiendo que que usen pistola de silicón en este momento no sé dónde la coloque pero si es bueno que le pongan silicón alrededor y después la le pongan el periódico ok y ahora sí vamos a ir pegando con el periódico solo le voy a poner un poquito de té en la parte de arriba para que no se me mueva y listo pegamos siempre con el periódico y engrudo seco vamos a empezar a usar engrudo seco así que miren el vídeo de cómo hacer el engrudo seco háganlo porque con esto vamos a trabajar para hacer los moldes de nuestra piñata de princesa si eres nuevo y me estás viendo por primera vez te invito a suscribirte a este canal y que compartas en tus redes sociales mis vídeos así me ayudaría muchísimo a mí y yo también subiría vídeos más seguidos como ven aquí estoy colocando los las tres capas ahora sí la voy a llevar a lo que es el secado lo dejo por un día secando en el sol depende cómo está el sol de fuerte si está opaco lo dejo dos días pero así queda quiero decirles una cosa también antes de llevarla secar quiero cortar papel blanco y ponerle una capa papel blanco para que si lo vamos a poner papel color piel no se note lo que es el periódico sino que sólo sea el papel blanco y tenga un solo color para cuando agregamos el papel china o papel crepe a nuestra piñata ahora sí le voy a colocar una capa de papel blanco antes de llevarme la secada siempre usando el engrudo seco es más manejable este engrudo seco se usa también para decorar las piñatas con con el papel china en algunos en algo otros los pone color blanco así que tengan mucho cuidado cuando estén utilizando este engrudo como ven agarro un pedacito chiquito siempre para que no quede arrugado y si queda arrugado lo que hago es agregar más papel para que quede liso lo que es nuestro molde espero no los está aburriendo espero que me estén entendiendo así que ánimo chicas y chicos que si se puede bueno ahora vamos a recortar así y vamos a pegar todo lo que es la orilla este es el engrudo seco y lo toco y lo pegó solo le estoy poniendo una capa nada más de de papel blanco a nuestro estructura como les dije papel chiquito para los lugares incómodos y que tenga una grieta le ponen el papel chiquito ok aquí está ahora sí la voy a llevar a secar de un día a dos días para empezar a montar nuestra princesa aquí está el molde intacto y aquí está nuestro estructura para hacer la cabeza de nuestra princesa aquí está y listo como ven es fácil si lleva un poquito de tiempo pero si quieren hacer algo bonito pues les recomiendo este tipo de maniquí de fond para o también pueden usar una cabeza de barbie grandecita y usarla como molde como les dije aquí está el papel pero no lo usaré en este vídeo lo usaré en el próximo bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal regalarme un like si te gustó seguirme en las redes sociales aquí también les dejo el link de las fotos de mis canales y abajo el link hasta la próxima y nos vemos en el próximo vídeo bye y 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